Bueno, esto ya va a empezar Ya tenemos los bans, eh Ya tenemos los bans, este, nos indicas cuáles son los bans, Droppy Si, TMD y Aaron banean el minero Y Legend banean el recolector Bastante interesante, te das cuenta como Siento que ambos bans hasta ahorita de las partidas pasadas Están baneando, uno banea una win condition en específico, ¿no? Este, TMD y Aaron banean el minero Seguramente porque Legend es un gran jugador de minero Y Aaron lo sabe, ¿no? Y Legend se va como un poco más abierto, ¿no? Le banea el recolector Y le puede quitar la posibilidad de que juegue trío De que juegue golem, de que juegue un peca Entonces, bastante interesante hasta ahorita los bans Bueno, los dos parece como que se conocen bastante Y bueno, ahí preparados, señores Ahí preparado lo que es TMD y Aaron, señores Alguien muy conocido Y como ya lo había mencionado, Droppy Este era un muchacho Que yo creo que para nosotros Debería ser como Algo que nosotros debemos de superar O algo que nosotros debemos de tener Porque él era streamer Él era streamer, TMD y Aaron La gente vio que era muy bueno Y le comentó que se metiera a nivel competitivo Y mira lo que ha logrado, Droppy Así como tú, Ariel, así te mandan a ti también Te ven jugar y luego No, no, como hoy Hoy jugué Único Hoy fui único, señores Entonces, pues ya preparados los muchachones Listos, eh Listos Híjole Él está jugando en su casa O O bueno Ahí tenemos las cámaras Sí, eh Él está por Skype Legend es jugador vietnamita ¿Te acuerdas de los vietnamitas? ¿Cómo hacían sufrir a toda la comunidad hispana? Bueno, a todo el mundial Y a todos A todos Y era la revelación Fue la revelación De hecho le ganaron a Estados Unidos, ¿no? Que también traía un equipazo Y Y te digo Es todo por este estilo diferente que tienen Y que se mueva ya Esto ya inicia Y a comentarla con todo que Uy, ballesta 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 nuevamente, eh Bueno, vemos una segunda ballesta Y esta vez es por parte de Teme de Aaron, eh Ay, no Bueno Y el P, qué bueno Pero Va a morir Va a parar la ballesta Pero Bastante bien esa Esa infierno, eh Sí, oye Y Y mira Se vuelve a ver la torre infierno Porque te acuerdas que la gente Eh Había quitado La torre infierno De Los mazos de ballesta Sí, es que Lo hace un poco más caro, ¿no? Entonces Eh Lo que se buscaba más con la ballesta Oh, con P.E.K.K.A Qué interesante Uy, uy, uy Qué dolor Haber aventado este Este Uy No Eso va a doler Otra ¿De dónde saca Las torres infierno? Este muchacho Te medearon Que en estos momentos Estamos viendo El mega esbirro La torre infierno ahí Que Que alcanza A sacar La partida O alcanza a sobrevivir El daño que se podía consumir Con este globo Estaba difícil Estaba muy difícil Porque ya Habías tirado Al mega esbirro En otra línea No, y la rotación Que tuvo fue increíble Para poder sacarla Tan veloz Y con el Ixir Que ahora ya le lleva Un poco de ventaja A Legend, ¿eh? Se nota Así que vamos a ver Si esto no le cobra Un poco de factura Pero bastante interesante El lag de Legend Porque puede decidir Si quiere hacer un push Con el golem de hielo O globo O si lo hace Con un peca Mago eléctrico O si lo hace Con el peca Y el globo Entonces va a estar Bastante interesante Las combinaciones Que puede hacer Muy buena bola de fuego Por parte de Arona Sí, sí Esto ya se detiene Señores En estos momentos Se detiene Lo que es El globo Vemos al caballero Acompañado de este mega esbirro El guardaespaldas Ideal Guardaespaldas aéreo El mega esbirro Que va a alcanzar A dar solamente un golpe Bueno, no alcanza A dar nada Porque llega justo a tiempo Lo que es El mago eléctrico Y la bahía Está nuevamente Complicado Va a vivir Va a vivir Me gusta Me gusta la ubicación En que está poniendo Las torres inferno Jugando TMD Aaron Como un auténtico Crack Como un auténtico Dios Como lo que solamente Él sabe hacer Que es jugar Con ballesta Que ahorita En estos momentos El récord de trofeo De TMD Aaron Es 6134 Mientras que De Legend 6395 Interesante ver Esa combinación Jugadores de competitivo Y jugadores de ladder Al mismo tiempo Que no se ve mucho Tampoco Pero ya estamos viendo Como Aaron Empieza a controlar Un poco más la partida Con su ciclado Con sus cartas Ya cicladas Puede sacar la ballesta Y mira Legend trata de presionarlo Por el lado derecho Para evitar que conecte La ballesta Pero ahí está La infierno Que también lo Tante viene No bueno Oye Uy se le escapó Que dominación Que dominación Aguas con este globo Uy se le escapó Se le escapó Se le fue señores Se le fue Durísimo Durísimo Lo que estamos viendo En estos momentos La torre En 1464 Se empató Esto Se empató Mi querido Droppy Y es que Legend le cambió El ciclo Cuando lo obligó A defender Ahí ya no puede Poner ballestas Y mira ahora Como lo ataca Legend Increíble Bastante muy bien Jugado por parte De Legend Ya ese mago eléctrico Yo creo que sobra Porque bueno El globo no creo Que llegue Pero bastante bien jugado Mira como está ciclándole Mira como no le está dando Nada de respirar Ataque 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 No te dejo poner Ballesta No te dejo poner Ballesta No te dejo poner Ballesta Y ese globo No va a llegar Pero la bomba Creo que sí La explosión Bueno la bola de fuego Me gustó La bola de fuego La bomba Si llega prácticamente Y el mega esbirro En estos momentos Que va a pasar A mejor vida Con la torre Complicado para Teme de Aaron Al tener Lo que es El golem de hielo Y también el mismo P.E.K.K.A. Para poder tanquear Cualquier daño De ballesta ¿Qué es lo que tiene Que hacer aquí Droppy Para poderse llevar La victoria El jugador Teme de Aaron Yo creo que debería Atacar exactamente Lo que está haciendo Irse a la ofensiva No puede Obviamente no puede ganar Si está defendiendo Pero Caste Caste Pueda seguir Sacándole esos push En el puente Ahí le hace gastar El golem de hielo Eso es lo mejor Que puede hacer Vamos a ver si impacta Si puede hacer un poco de daño Uy no va a llegar No va a llegar señores No va a llegar En estos momentos La torre inferno La ubicación Ojo eh Que cualquiera Se podría Podría tener miedo Mira ahí está Mandar ubicaciones Y creo que Esto es Esto es Ay justo a tiempo El peca El peca Para llegar a tanquear La torre inferno En el medio Y en estos momentos Para desviar un poquito El ataque De parte De la torre inferno Se puso este caballero Conecta 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 Conecto 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 Ya conecta En estos momentos Ojo ¿Crees que se empatee? No sé Pero Pero no puedo creer Como TMD Aaron Está sacando la partida Cuando No puedo decir Que es un counter Pero si tiene muchas cartas Que le hacen counter A la ballestad Conecto Limpio esa ballesta Ya ganó Increíble Esto era lo que queríamos ver, señores Este tipo de partidas Ni él se lo cree, mira No, bueno, señores, está así como que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Viste eso? Checó los decks ¿Cómo le gané a eso? ¿Cómo le gané a eso, eh? Checó el deck Era Difícil, difícil de haberla sacado Y wow Qué impresiones me tienes, mi querido amigo Es que Vemos la partida y estuvo increíble Cómo supo sacarla Después de haber caído en un mal ciclo, ¿no? Después de defender el De caer en esa constante presión del globo Poder irse a la ofensiva Defender y luego tumbarle la torre Fue increíble Oye, pero velo, velo el otro Está temedearon Que no se la cree Está que no se la cree Impresionante Sí, me encantó Me encantó Cómo jugó, eh La verdad es que jugó muy bien Es que, imagínate Piensa cuando le vas con ballesta Y tu rival tiene Glob, que es buenísimo Para tener la ballesta Tienes el P.E.K.K.A. para distraer Tienes el Golem de Hielo para distraer Tienes los duendes para distraer O sea No, no, interesa No, no, es que es impresionante No había forma De De que pudieras ganar Porque aquí en estos ámbitos Se la sacó Se la sacó Se la sacó Se la sacó Por algo son asiáticos Dicen Bueno señores Si algo hay que hacer Es aprender de estos Que hasta en el ultimo momento Un milisegundo Un milisegundo La ballesta Sacó La victoria No Tremendo No Para mi la impresión De T.M.D.A.R.O.N. La impresión de él De Sobre todas las cosas Decir No me la creo La saqué No me la creo